Cuando las lluvias torrenciales por fin se dieron en La Habana ya pasadas las 6 de la mañana, Víctor, un pescador cubano jubilado de 78 años, se aproximó a la punta del malecón con la mirada fija en el horizonte y afirmó, por ahí entrarán. Se trataba de la flotilla de la Marina de Guerra de Rusia, que incluye el petróleo de la flota Pashin, la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker, que tienen previsto hacer escalada en La Habana hasta el 17 de junio. Con el tiempo, Víctor dejó de ser el único ahí. El paseo marítimo comenzó a llenarse de residentes rusos. Todos venían en grupos, sobre todo familias. Los cubanos curiosos también se agolparon y compartieron espacio con los padres que llevaban en hombros a los niños rubios con la bandera pintada en las mejillas y otros con pequeñas banderas en las manos. Cada nave que llegó fue celebrada con júbilo nacionalista. El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba caracterizó la visita de protocolaria y afirmó anticipándose a las dudas que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, y subrayó que la escala no representa una amenaza para la región. En los últimos años se han producido dos visitas de flotillas rusas, pero ninguna con un submarino nuclear. En junio de 2019 tuvo lugar la última que estuvo también encabezada por la Gorshkov. Cuba y Rusia han profundizado en los últimos años sus históricas relaciones en los ámbitos político, militar y económico. Los primeros acusados principalmente por la grave crisis que padecen y los segundos por consolidar la red de grados y el valor geoestratégico de la isla.